El dinero juega un papel importante en nuestra vida diaria, pero cuando sabemos cómo manejarlo, entonces deja de ser un problema. Hoy vuélvete más listo con tu dinero escuchando Billetera Saludable, con Pepe Sarabia y Edgar Zen. Aprende junto a nosotros las recomendaciones para hacer frente al reto de las finanzas personales. Billetera Saludable, con Pepe Sarabia y Edgar Zen. Comenzamos. En definitiva el dinero es un aspecto muy muy importante de nuestra vida diaria, creamos o no, tenemos que utilizarlo todos los días, ya sea para pagar el pasaje del camión, ya sea para invitarle una comida a tu novia, para llevarla al cine, que se yo, para lo que sea. Necesitamos dinero, es parte de nuestra vida diaria. Te doy la bienvenida a tu programa Billetera Saludable, soy Pepe Sarabia y te saludo con muchísimo gusto desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Transmitiendo completamente en vivo, aquí en mi casa México Prioridad, para todo el mundo, ya sea en vivo o en nuestro podcast. Recuerda que quedan los programas grabados y puedes escucharnos cuantas veces así lo desees. Y bueno, este programa nació con la inquietud de poder compartir un poco de información acerca del dinero, pero de una forma más sencilla. Ya sabes que por lo general escuchamos que la bolsa sube, que el Dow Jones, que no sé qué. Y si bien este tipo de información efectivamente influye en la economía global, pues seamos sinceros, no le hacemos caso porque no le encontramos mucha utilidad a nuestra vida diaria. Así que bien, en nuestro programa se trata precisamente de darte un poco de información que podamos utilizar día a día y aportar un poquito a la generación de cultura financiera que tanto, tanto nos hace falta, no solo en nuestro amado México, sino en toda Latinoamérica. Es de verdad triste, es increíble encontrarte que todavía existan personas que no sepan administrar en absoluto su dinero, que tengan salarios extraordinarios y que se los terminen en tiempo récord. Digo, he visto muchísimos casos de personas que ganan mucha dana en sus trabajos, que tienen unos puestos muy importantes, pero que no les alcanza. ¿Cómo caramba le harías para deshacerte, qué te gusta, de 100 mil pesos en dos semanas? Tú podrías, claro, yo creo que no sería muy difícil deshacerse de 100 mil pesos en dos semanas, ¿no? ¿Qué tendrías que hacer? Imagínate cómo está nuestra cultura financiera, ¿no? Pero bueno, precisamente vamos a ir trabajando de cada uno de estos temas, platicando con ustedes y el día de hoy vamos a tocar un tema que si bien tiene que ver con el dinero, es un poquito distinto. Yo sé que va a ser un tema un tanto, pues, controversial, un tanto de que si crees, no crees, un tanto de lo que has pensado, de lo que has escuchado, has leído, tal vez. Pero mira, como siempre te decimos en el programa, vamos tratando diferentes temas, toma lo que mejor te agrade, toma lo que creas y lo que no, no importa, aguardalo, seguramente a alguien le va a funcionar. Yo te garantizo que la información que compartimos en este programa lo hacemos con todo el entusiasmo y con todas las ganas de compartir diferentes puntos de vista. Tómalo, tómalo como eso, como un punto de vista más, como opiniones que vertimos en estos micrófonos. Saca tus propias conclusiones y decide, pero toma acción en alguna, en alguno de los dos sentidos. Esto es Billetera Saludable. Te recuerdo nuestras vías de comunicación a través de redes sociales. También puedes encontrarnos en Facebook.com, diagonal, Billetera Saludable. Me puedes seguir en Twitter, que es arroba Pepe, y un bajo, Sarabia. Así que estamos listos y regresando de nuestra primera pausa, comenzamos. Esto es Billetera Saludable. Con cada decisión que tomamos, le damos forma a nuestro nuevo futuro financiero. Sigue escuchando más técnicas para tu salud económica. Billetera Saludable, con Pepe Sarabia y Edgar Zen. Continuamos. ¿Quieres tener contacto con nosotros? Dale like a nuestra página, facebook.com, diagonal, Billetera Saludable. Continuamos con más de Billetera Saludable, con Pepe Sarabia y Edgar Zen. Volvemos aquí a tu programa, Billetera Saludable, este martes. Y vamos por nuestra primera sección del programa, pero no sin antes saludar a mi compañero y amigo, que fue víctima del tema de los baches en nuestra hermosa ciudad de Puebla. ¿Qué onda, Edgar Zen? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos listos para el programa? ¿De verdad? Sí, sí. Excelente, excelente. Oye, ¿alguna vez has escuchado por ahí que dicen que solamente para creer es poder? Sí, sí. ¿Y sí será? Forma parte de, yo lo consideraría es bien. ¿Sí? Necesitas creer para empezar a generar. Vamos a ver, porque hubo por ahí alguien que fue un poquito más lejos en ese sentido, ya lo veremos en el segundo bloque, pero vamos con nuestra primera sesión, el tema del ahorro, tema que es muy importante, muy, muy importante hoy día. Saber el valor de tu dinero te abre nuevas oportunidades. Compra tu primera onza de plata. Este es el tipo de cambio del día. Y bueno, mi querido amigo Edgar Zen, ¿qué tal si hoy quisieras empezar con tu estrategia de ahorro? ¿En qué ahorrarías? ¿Cuántas veces, a ver, a ver, te han preguntado, ¿qué hago? Tengo ahorros, ¿pero qué hago? Porque el banco nomás me da una miseria si lo tengo ahorrado, si bien me va. Sí, por supuesto. Para eso tenemos nosotros como estrategia básica, lo que es comprar plata. Y más que nada, compramos plata ya que gracias al Banco Azteca, son sumamente accesibles. Y para eso hoy tenemos un nuevo precio. Entonces, efectivamente, hoy si quieres comenzar con tu estrategia de ahorro, el precio de la onza de libertad de plata está a la compra en $289 pesos y a la venta en $339. Un ligero descenso con respecto a la semana anterior. Sin embargo, recuerda que todo este tipo de cosas, de inversiones y cosas que tengan que ver con divisas, etc., nunca tiene un comportamiento lineal, nunca va a seguir exactamente una tendencia. Para poder ver una tendencia, tenemos que irnos al pasado, tenemos que sacar información. Y si nos vamos simplemente al precio histórico que hemos ido comentando contigo aquí en el programa Semana a Semana, es posible notar que hay una tendencia a la alza en el precio de la plata. Sí, por supuesto. Totalmente. Ya en la semana pasada publicamos un artículo compartido de Forbes, en el cual se hace una entrevista a un especialista que habla acerca de lo que es la inversión en metales preciosos. Las personas que estén interesadas están en nuestra página, está ahí, le pueden dar clic y los llevará directamente al artículo, que es un artículo realmente interesante que nos habla acerca del comportamiento que va a tener en la siguiente crisis financiera, los metales preciosos. El entrevistado fue Peter Schiff, entrevistado efectivamente en el portal digital de Forbes México, y el artículo está muy interesante porque, digo, si no nos creas a nosotros, en serio, léele ahí, a ver si a un especialista sí le crees, porque es exactamente lo mismo que hemos venido diciendo semana a semana de por qué irnos sobre los metales preciosos para proteger nuestro dinero debido a la crisis que se avecina o que estamos viviendo. Bueno, eso, lo que puede llegar, entonces ahí hay más especialistas, ¿no?, que continúan y mantienen esa misma opinión, de que lo más seguro, entre comillas, o dónde te puedes refugiar si no sabes de inversión, y si no te vas a meter, ¿no?, a hacer inversiones de alto riesgo, etc., pues metales preciosos. Oro y plata, ya hemos dicho, el oro obviamente mantiene gran valor, sin embargo es más costoso, no es tan fácil, exactamente no es tan fácil de adquirir, sin embargo la plata, la plata es de acceso muy, muy sencillo, tú te formas en cualquier banco azteca, y mira que no nos paga un solo peso de regalías, este, salinas, pliego, pero bueno, al final es el único banco hasta ahora en el que, al menos yo, he podido comprarlos de forma sencilla, los demás ponen un montón de trabas. Vas, te formas a la caja, pides una onza al precio que esté en el día, y comienzas a ahorrar un algo muy sencillo. Así es. Vamos a nuestra siguiente sección. Cada historia de vida contiene una enseñanza. Aprendamos de los grandes y no tan grandes, en el personaje de la semana, en Billetera Saludable con Pepe Saravia y Edgar Zen, porque de todos podemos aprender. A ver Edgar, personaje de la semana, hoy vamos a hablar de Soichiro Honda. ¿Qué Honda no? Ah, sí, ¿no? No, ha de ser el de la Toyota. De la Toyota, mi novici. No Edgar, ¿cómo? ¿Qué pasó? No, efectivamente, Soichiro Honda, digo, su apellido es fácil de identificar, ¿no? Pero vamos a aprender de él porque tiene, como todos estos grandes empresarios exitosos, tiene todo un trasfondo detrás de la fachada final que vemos el éxito y el nombre en todos lados, y la innovación, tal, 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 muchas cosas detrás. Sí, claro, y hay que tener en cuenta algo, un personaje japonés, y que desde el punto de vista de nuestra cultura latinoamericana, los japoneses son unos genios, ¿no? Siempre hemos considerado a Japón o los japoneses como figuras que hablan de disciplina, hablan de ciertos rasgos y que respetan mucho esos rasgos y esos lineamientos que tiene su cultura. Fíjate que cuando yo iba a la universidad, hace algunos ayeres, yo soy ingeniero industrial, y uno de los temas muy comunes que te enseñan, se habla mucho acerca de las diferentes filosofías de la calidad, ¿no? Y la verdad, entre los principales, normalmente te hablan de personajes de oriente, ¿no? Y Chicago, te hablan de diferentes ideologías, sobre todo que van muy enfocadas al tema de la calidad del Kaizen, la mejora continua, todo este tipo de cosas que se fueron introduciendo a la industria de Occidente, y que de alguna forma son diferentes para nosotros, son culturas distintas, son mucho más disciplinados que nosotros, ¿no? Por supuesto. Y bueno, vamos a aprender un poquito de este amigo, porque como te decía, al final es bien fácil decir que alguien es exitoso, y solamente señalarlo porque tiene mucha lana, y solamente quedarse con... Porque es de Japón. Porque es de Japón, ya es, ¿no? Entonces, no, realmente todos tenemos dificultades para lograr nuestras metas, ¿no? Pero vamos a ver cuál es la diferencia. Algo que me recomiendan mucho, gente millonaria, gente de mucho éxito, es que si quieres saber cómo tener el éxito, lea acerca de ellos. Hay dos formas de saber cómo piensa un millonario. Una es leyendo acerca de él, la otra es haciéndote amigos millonarios. Digo, la problemática para hacerte amigos millonarios es que si tú tienes mente pobre, difícilmente un millonario te va a aceptar en su círculo de amigos. Sí, por supuesto. Entonces, por lo menos empieza por leer acerca de ellos, y aprender de sus vivencias, experiencias, su vida. Seishiro Honda nació el 17 de noviembre de 1906, y falleció el 5 de agosto de 1991, un ingeniero y empresario industrial japonés, que fundó en 1948 la multinacional Honda Motors. Nacido en el seno de una familia humilde, por aquello del que dice que la gente tiene éxito porque se lo heredaron, porque tiene éxito, porque se ganó la lotería, porque le dieron educación, porque estudió en grandes universidades. Porque sus papas son políticos. Sí, muchos de sus pensamientos que no es cierto, ¿no? No se abruman para alcanzar la riqueza. Y no, Seishiro Honda fue originario de una familia muy humilde, sin embargo desde muy, muy chavito, era un apasionado de los artefactos mecánicos. Su padre era propietario de un taller de reparación de bicicletas, y más o menos en la edad de los 15 años se unió a trabajar para la automovilística Hart Shokai, y a los 21 retorna a su pueblo natal convertido en un experto mecánico como jefe de una sucursal de la compañía que acabo de mencionar. Sin embargo, enseguida se independizó, digo, un emprendedor difícilmente lo retienes por mucho tiempo en un empleo, ¿no? Y montó por sí mismo una fábrica de pistones, que no señores, no jaló, no tuvo éxito, fracasó rotundamente, ¿no? Y posteriormente se inscribió en la universidad, más tarde reabrió su pequeña fábrica. ¿Cuántas veces, Edgar, intentamos algo, no funciona, y lo dejamos al olvido? No lo vuelves a intentar. La mayoría de las veces, prácticamente, es una de las cuestiones que mata el sueño de un emprendedor, el que tengas tanto tiempo apostándole a una idea, tantas ganas de que esa idea funcione, y tantos recursos que tú le depositaste en tiempo, dinero, esfuerzo, a una idea, y que de repente esa idea simplemente no funcione, es devastador en la mayoría de las veces. Lo realmente importante, y lo que debemos de recalcar, es las veces que se levanta un emprendedor exitoso. Una vez que se levante y lo vuelve a intentar, en 1937 estamos hablando, es cuando funda el Tokai Seiki, bueno, voy a tratar de evitar las palabras japonesas, o sea, medio raras, voy a ir como mencionando una empresa o tal, tal, ¿no? Total, que ahí genera una empresa, X, que fabrica anillos de pistón para proveerle a Toyota, ¿no? Y ahora sí jala, ¿no? Con más experiencia, con más bagaje, pero con la misma pasión y gusto por las cosas mecánicas. De hecho, por ahí hay una pequeña anécdota que encontré acerca de Seishiro Honda, de Seishiro Honda, que cuando era pequeñito, cuando era niño, en lugar de ir a la escuela, lo que le gustaba hacer es ir a ver una máquina que descascaraba arroz en una granja vecina, ¿sale? Entonces, en vez de estar haciendo la tarea, pues se la pasaba ahí... Viendo la máquina. Viendo la máquina. ¿Cómo funcionaba? Exactamente, dice que la apasionaba mucho, ¿no? Todo eso, el ruido, los fierros, el humo, todo lo que pasaba en una máquina, ¿no? Entonces, ¿desde dónde viene muchas veces nuestra pasión? Y cuántas veces, seamos sinceros, en Latinoamérica es muy común, pero muy común... Criticar esa actitud. Criticar esa actitud, sobre todo, primeramente por nuestros padres, por los padres, después por los maestros y finalmente por la sociedad, ¿no? Los amigos. Los amigos. Tal vez los amigos no tanto, pero los primeros que terminan influyendo, sobre todo cuando eres muy pequeño, son tus papás. Oye, déjate de hacerte menso y ponte a estudiar. Sí, ponte a hacer tu tarea. Y ponte a hacer tu tarea, ¿no? Y ponte a hacer quebrados, ¿no? Y ponte a conocerlas... Hacer planas. Hacer planas y la estructura de la educación y cuanta fregadera nos enseñan en la escuela que no sirve para ni madres. O sea, sales de la universidad y yo sigo esperando el día en el que voy a usar el trinomio cuadrado perfecto. Sí, realmente sí es complicado y hemos tocado muchas veces el tema de la educación y vamos, la mayoría de emprendedores son personas que aunque les digan no lo hagas, lo van a seguir haciendo, no se dan por vencidos. Tienen una persistencia y una constancia impresionante. Respecto también al estudio, otra vivencia de Shoshiro Honda, obviamente no le iba nada bien en la escuela y lo admitía tal cual y le valía... Un cacahuate. Un cacahuate, ¿sale? Y en pocas palabras dice que no le interesaba en realidad. O sea, si pasaba una nota o no pasaba porque percibía que no le daba ninguna... No valía la pena, ¿no? Sí. Hay una frase bien interesante, es así, se las voy a compartir textual. ¿Cómo lo dijo? Porque me llamó muchísimo la atención. Es increíble que en Latinoamérica sigamos hablando de la universidad y todo esto y no nos demos cuenta que el sistema educativo no nos ayuda prácticamente nada. Nos genera así ciertas competencias, pero no todas las que necesitamos para alcanzar el éxito, ¿no? Sí, por supuesto. Aquí siempre manejamos la idea de que para ser exitoso tienes que ir a la escuela. Si tú no vas a la escuela o si tú no pisas la escuela y no te titulas, realmente no tienes camino para ser exitoso. Así lo manejamos aquí. Y si tú estás pensando eso, te invito a que revises los hombres más ricos del mundo y te vas a encontrar que la mayoría de ellos los votaron de la universidad por incompetentes en la universidad. O eran muy malos en los estudios. Pésimos, ¿no? Entonces, ahí te va la frasecita, fíjate, está muy buena. Fíjate lo que dijo Soy Shiro Honda. Dijo, un diploma es menos útil que una entrada del cine. Con una entrada del cine uno puede al menos entrar a una sala y pasar una buena velada. Pero con un diploma no se está muy seguro de poder entrar en la vida. ¿Estás de acuerdo? Ay, güey. No, o sea, en serio, ¿cuántos desempleados salen año al año de cada universidad? ¿Y cuántos empleados también tenemos que están inconformes con el empleo que tienen? Digo, el título al final y la experiencia les ayuda a conseguir un empleo, pero no es el empleo que ellos realmente desean. Simplemente se encuentran forzados. Sí tienen trabajo, sí tienen un empleo, sí reciben un ingreso, pero no están haciendo lo que ellos realmente quisieron o por lo cual estudiaron la carrera. Y muchos, aparte, estudian la carrera que le dicen a sus padres para acabar de fregar, ¿no? No, bueno, ya hay... Como soy médico, tú también tienes que estudiar medicina porque si no, ¿quién se queda con la plaza en el seguro social, no? O con la clínica. O eres maestro porque se pierde la plaza y tal, 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 ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cuántas situaciones si tenemos? Tenemos médicos que no tienen la vocación, tenemos maestros que no tienen la vocación y se convierte en un círculo terrible en el cual mandas a tus hijos a una escuela donde se para una persona de frente que está totalmente frustrada con la vida y ese es a quien le encomiendas la educación de tus hijos. Entonces, es una broncota, ¿no? Se ve muy terrible y todo por no seguir realmente tus propios sueños y metas, ¿no? Continuando con nuestro amigo, nuestro amigo del personaje del día una vez que no eran tener éxito con esta fábrica de anillos de pistón y ya le proveían a Toyota otra dificultad durante la Segunda Guerra Mundial un bombardero americano destruye la planta una de las plantas, eran dos Una de tantas historias donde ya se te quemó la fábrica Exactamente Y la que ya tenía éxito, vale Pelas, ¿no? Así de que no manches otra vez volver a empezar ya te está yendo bien y pareciera que por eso mucha gente, ¿no? Pareciera que Dios o alguien no, pues ya más bien está en tu contra, ¿no? Sopas, bueno, pues por la Segunda Guerra una de sus plantas es, como te dije, es destruida por un bombardero y la otra se cae por un temblor de 1945 Apacabala de frega, ¿no? Entonces, después de la guerra los restos de la compañía se los vende a Toyota Toyota nada tonto rescata a uno de sus proveedores lo absorbe, ¿no? Cosa muy común al inicio de la era de estos movimientos industriales importantes Sí La absorbe y con esas ganancias Honda funda el Instituto Honda para la Investigación Técnica Estamos hablando de octubre de 1946 Para el 48 con otro socio no voy a decir su nombre porque está impronunciable pero con otro japonés seguramente funda la Honda Motor Company compañía por la cual realmente conocemos la existencia de este señor ¿no? Fíjate, el objetivo era fabricar motocicletas Honda empezó como un gran fabricante de motocicletas todo esto ya que los bombarderos habían devastado el parque móvil japonés la idea original era fabricar bicicletas con motor aunque el primer motor utilizado fue demasiado pesado y enseguida la empresa quebró otra donquita sin embargo fabricaron un motor más liviano rápido silencioso y entonces ahora sí llegó el éxito la producción fue aumentando vertiginosamente se instalaron fábricas en todo Japón y yo creo que ahí la historia es mucho más conocida de ahí viene la expansión el crecimiento hoy día identificamos a la marca Honda como si no una marca premium si una marca muy respetable en cuanto a la industria automotriz se refiere si claro además ha abarcado diferentes áreas tiene motores acuáticos tiene motos una diversidad de motos diferentes de competición utilitarias hablando de Dominos anteriormente identificamos las motos de Honda en la empresa de Dominos este incursiona en coches en generadores eléctricos Dios empezó a a entrar en muchos mercados que se refieren a lo que es los motores ahora hay toda otra otra cosa que tienen en común las personas de éxito alcanzan una meta y no se quedan ahí de ya estuvo ya la hice ya no hay bronca porque también ya no necesito hacer más porque muchos mencionan también que la parte más peligrosa es cuando se obtiene el éxito si en nuestro programa de hace 3 semanas si no mal recuerdo hablaba acerca de que tan peligroso es el éxito y confundir que el éxito es una meta y no es solo la constancia de mantenerte en una situación privilegiada por así decirlo entonces una vez que se consolida como una gran empresa en la fabricación de motocicletas después incursiona en el mercado automotriz a principios de 1960 y ahí se fija la meta de ganar alguna carrera de Fórmula 1 con un vehículo fabricado por ellos lo cual logra en 1965 la importancia de siempre tener metas ir por más más y más para mantener el crecimiento y este Kaizen que hablábamos al principio y una mejora continua cosa que nos enseñan mucho los japoneses y bueno Honda fue presidente de su compañía hasta que se retiró en 1973 y en el 83 fue nombrado supremo consejero este puesto lo logró logró que la película la revista People lo nombrara entre los 25 personajes más intrigantes del año en 1980 y calificándolo como el Henry Ford de Japón ya retirado Honda otra gran característica de los millonarios de los verdaderos millonarios exitosos se retira y se pone a trabajar en asuntos relacionados con la fundación Honda algo que tienen los verdaderos ricos filantropía ayudan claro comparten comparten lo que hicieron lo que aprendieron lo que saben hacer una retribución a lo que han recibido y libremente tú acércate a un verdadero millonario pídele un consejo y te lo da exactamente el avaro el que no es rico real no te dice el que cree que es rico no te dice cómo hacerle porque el rico sabe que aunque te lo diga él va a seguir siendo rico si por supuesto es un proceso muy grande muy difícil y a veces doloroso llegar a ser rico y sabe que no todos estamos dispuestos a pagar ese precio el que piensa que es rico el que cree que es rico simplemente cree que es que dar un consejo simplemente sería revelar su fórmula y además se cree superior se cree mejor que otras puede tener más dinero por no ser realmente rico integral abundante como se le dice de forma integral si ya no hablemos acerca de las personas que viven al día ellas son las personas que más se quejan y que más piensan que no deben de hacer ninguna retribución a la sociedad o al mundo el mundo se mueve por ahí aprendí cuando estuvo bueno aprendimos con Eduardo Segueda te acuerdas que lo tuvimos también aquí en el programa y él en la disciplina que enseña que es el chino y chikung se habla mucho de que la vida es un constante abrir y cerrar un constante que ayer le llaman o sea dar recibir tienes que dar para recibir y esto siempre está en movimiento todo está en movimiento en nuestro cuerpo en nuestra vida y el dinero funciona igual entre más dar recibe siempre tiene que ir en comunicación todo en movimiento si de alguna forma lo detienes sale deja de llegarte también si por supuesto pues ahí está un poquito acerca de la vida de pues yo creo que uno de los apellidos más famosos si ya podemos decir muy fácil de reconocerlo soy Shiro Honda y bueno ahí está su logado vamos a ver cuánto tiempo nos dura seguramente veremos su nombre en los libros de historia si al menos si al menos cuando fue la crisis de 2008 fue de las pocas empresas que son automotrices que no se declararon en problemas financieros Ford se declaró no bueno los americanos les fue como en feria claro por supuesto ahí está ahí está la diferencia amigos si quieres profundizar en la biografía ya sabes hoy hablamos de Soy Shiro Honda puedes hacerlo en cualquier sitio de internet vamos a hacer nuestra segunda pausa de programa y regresamos con este tema este tema un tanto controversial complicado vamos a tratar de darnos solamente nuestra opinión y pues a ver que para saber cómo nos vamos a hablar de la ley de atracción y el libro del secreto si en serio nada más pensando se hacen las cosas por magia quien sabe tengo mis dudas vamos a verlo no te separe estamos en billetera saludable ahorita regresamos no pierdas tu salud para ganar dinero ya que terminarás perdiendo el dinero para recuperar tu salud billetera saludable con pepe sarabia y edgar sen ya volvemos con más no te puede hacer más por ti de lo que tú mismo haces por ti sigue escuchando más técnicas para hacer rendir tu dinero billetera saludable con pepe sarabia y edgar sen continuamos bueno aquí estamos de vuelta ya para entrar de lleno al tema de hoy que es referente al libro del secreto un poco controversial estábamos antes durante la pausa platicando acerca de realmente cuál sería la forma correcta de ver el libro la película del secreto lo que funciona lo que hemos escuchado que no funciona lo que hemos aplicado para nosotros y que creemos que sí es funcional de parte de esa aportación que se hace vamos a ver y vamos a tratar de poner un poquito en contexto si es que nunca has escuchado de este tipo de temas si es que no sabías que era el secreto bueno el secreto es un libro escrito por ronda no sé cómo se apellida su apellido birne birne no sé ronda birne esa mujer obviamente un best seller publicado en el 2006 y basado en la escuela de pensamiento y trabajos previos de william worker atkinson también ese mismo año sale una película con el mismo nombre el secreto una película en dvd en donde el tema central de la obra es que enfocarse en cosas positivas puede modificar los resultados incluyendo mejoras de salud riqueza y hasta de la misma felicidad no de ser presentado en dos episodios el libro alcanzó el máximo en la lista de ventas asimismo con un alto nivel de notoriedad y crítica por parte de aquellos que se empezaron a decir que en realidad se estaba engañando a los lectores asegurando que el pensamiento positivo por sí solo era capaz de influir en la vida real ya que no existe evidencia científica que demuestre la influencia del pensamiento positivo si bien la utilidad del libro definitivamente es aceptada por psicólogos siempre que esté acompañada de procedimientos y acciones en pos y en objetivo ¿no? Ronda Baird escribe después una continuación a El secreto que se llama El poder ese se lanza el 17 de agosto de 2010 libro inspirado en cientos de consultas recibidas acerca de la lectura del primer libro y finalmente el tercer libro La magia sale en 2012 en donde la autora escribe acerca de el agradecimiento también como una herramienta poderosa para aplicar la ley de atracción la famosa ley de atracción tan defendida por unos tan cuestionada por otros y que definitivamente si es de tomar no tanto partido pero si es un tema que hay que vivir o hay que documentarse un poquito para poder emitir una opinión funciona o no funciona tu crees que funcione o no funcione esto Edgar de pues pienso porque te he preguntado al principio bueno creer es poder y si no entonces que onda si si nada más pienso en dinero por ejemplo que obviamente es de lo que más llama la atención a la gente si nada más pensando en dinero va a llegar el dinero o si pensando en una casa voy a llegar a una casa porque en el libro y en la película te dicen y es de que a ver que carro quieres no pues quiero x carro bueno de que color de que tamaño tal 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 ponlo visualízalo piénsalo en tu mente pon posters en tu casa inunda todos lados de la imagen de ese automóvil y va a llegar si desde mi punto de vista hay que considerar algo que es importante las posibilidades la posibilidad existe de que funcione hay métodos donde las posibilidades se pueden aumentar o métodos donde las posibilidades se pueden reducir pero mientras tú no estés muerto la posibilidad existe siempre va a existir ese es el beneficio de tener una vida la otra es que crea un conflicto muy grande con respecto a los contextos de las personas que abundan en 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 el mundo abundamos los pobres y los pobres estamos acostumbrados a que si queremos algo tenemos que trabajar y tienes que trabajar muy duro con mucho esfuerzo y que de repente llegue una ideología o un planteamiento donde dice piensa positivo y vas a alcanzar las metas pues es muy cuestionado es controversial porque estás acostumbrado a sí trabajar duro pero a veces o la mayoría de las veces a ser muy negativo trabajas duro llegas a tu casa ves las noticias y todo está hecho un caos entonces si cambias un poco la perspectiva puedes obtener un resultado diferente y las posibilidades se podrían aumentar para alcanzar lo que quieres así lo manejaría yo ahora desafortunadamente ha habido muchos grupos o gente que en mi opinión yo también al final lo que vertimos aquí es una opinión creo que se imaginan o interpretan el tema del secreto el tema de la película lo transmiten como como siéntate en la sala de tu casa no hagas nada siéntate ponte a imaginarte montones de billetes frente a ti y ya y espérate y mágicamente va a llegar o sea suena como que muy mágico es una solución mágica rápida no hay que hacer esfuerzo no hay que hacer nada etc el libro habla mucho de desapegos a los resultados de que no pienses en el cómo va a llegar solamente piensa en lo que quieres que llegue se basa mucho en muchísimas frases que algunas personas de éxito han mencionado a través de la historia son un montón uno entra a internet escribes la ley de atracción y te sale una información tremenda entonces creo que todo lo que se lleva a un extremo puede llegar a ser perjudicial es como te lo decía en la pausa se me hace un poquito como con las religiones o sea le llevas a un extremo total a un fanatismo y definitivamente ya no es positivo para ti imagínate que todavía existieran los fanáticos del catolicismo de ojo por ojo o de apedrear a la prostituta o al pecador o sea digo imagínate que es lo que haríamos entonces en este sentido creo que también la ley de atracción creo que es una parte muy importante que viene a revolucionar un poquito esta ideología de que la única forma de obtener éxito es trabajando mucho y trabajando muy duro porque no es cierto y eso si lo podemos corroborar con casos de éxito hay gente que trabaja menos horas y gana más que los que si están trabajando 15-20 horas y el trabajar duro se transmite como en un esfuerzo físico y que si no es a través de esa forma no hay otra entonces yo creo que el secreto de alguna forma si aporta este cambio de mentalidad este cambio de paradigmas en el que si es correcto si ponte objetivos yo entiendo el visualizar y el poner esto de poner imágenes y recortes de revista de tu meta para que la tengas presente para cuando te levantes en la mañana de tus actividades que estás haciendo recuerdes cuán poderosa es esa meta y trabajes todos los días con entusiasmo y seguro el éxito llega pero no porque te sentaste a pensar sino porque utilizaste esta herramienta como una técnica para mantenerte enfocado en tus metas enfocado en lo que tienes que hacer vencer tus miedos si había que no sé hablar con un cliente nuevo ¿sale? recordar tienes tanto en tu cabeza el coche que quieres lograr o la casa o lo que sea es tan fuerte tu meta tu deseo que vas rompes el miedo y hablas con el prospecto o hablas con el cliente o buscas la oportunidad o buscas el crédito o pides el empleo ¿no? o tocas las puertas ¿no? yo considero que de esa forma ¿no? y te lo platico porque es como yo lo comprendí y como yo lo lo apliqué inconscientemente si me da tiempo les platico yo no sabía que esto existía yo no sabía que así se llamaba y después cuando analicé el caso me di cuenta que eso fue lo que hice pero no me senté a esperar a que sucediera si también hay que tener en consideración que parte de culpa es este este bendito marketing que nos tiene que vender los productos milagro y siendo sincero el secreto cuando tú no lees pues tiene muchas cosas que te van a decir no es solo pensarlo pero como te lo venden en realidad parecida que es solo tienes que pensarlo no te preocupes es más ni siquiera lee el libro nada más piénsalo nada más disalízalo no necesitas leerlo entonces mucho tiene que ver el contexto de la persona que recibe el mensaje y obviamente la habilidad de los marketers para generar una idea de tal poder de tal magnitud para que la mayor cantidad de población posible pudiera comprar ese libro porque tú bien lo sabes o todos lo sabemos un libro no se vuelve exitoso porque sea un muy buen libro sino por el nivel de ventas y como vendes generando la idea de que eso funciona y creo que insiste creo que si funciona pero son esos libros que hay que saber leer por ejemplo como piensa y ya hace rico de Napoleón Gil es un libro extraordinario es un libro que es muy bueno los hombres de negocios exitosos te recomiendan leer piensa y ya hace rico te recomiendan leer a ti Harfecker y los secretos de la mente millonaria te recomiendan ese tipo de lectura porque les ha dado resultados pero ojo piensa y ya hace rico vuelvo al punto es muy similar a esto del secreto no es siéntate no hagas nada y solamente compensar si el secreto pareciera que que anima esa parte que hablábamos hace ocho días exactamente anima esa parte inconsciente donde tu crees que el éxito lo logran porque hay algo que tu no sabes o que tu no sabes como hacerlo así de simple no si tu supieras esa pequeña palabra esa pequeña forma de hacer las cosas seguramente el éxito llegaría a ti sin problemas así lo plantean así me hace ver la gente que se plantea de momento el secreto cuando en realidad es una serie de procesos para alcanzar las cosas mira te voy a compartir rapidísimo como me pasó a mi y como entiendo que esto de ley de atracción como lo quieras llamar el secreto etc me di cuenta que funcionaba cuando yo estaba en el bachillerato yo tenía una meta ojo meta y estaba muy específica pero has tenido que hay que entender todo este rollo yo tenía la meta de al terminar la universidad yo quería hacer una estancia en Alemania eso lo pensé cuando estaba saliendo del bachillerato lo pensé y me lo imaginaba yo no sabía que esto existía pero yo siempre he sido así mucho de imaginarme situaciones sueños y demás pero hice un plan agarré y dije bueno si quiero dentro de 5 años estar en Alemania pues de entrada tengo que irme a una universidad donde eso sea posible existe el intercambio existe un programa de ese tipo la busqué y la encontré bien entré y una vez que entré dije necesito saber idiomas mínimo inglés entonces me puse a estudiar inglés los primeros 2 años después si mi objetivo era Alemania pues que tenía que hacer saber alemán y me puse a estudiar alemán y en el intercambio había dificultades entre que podía no pagar si pagar tuve que trabajar y estudiar al mismo tiempo para poder pagar mis estudios del idioma tal tal llega la época del final de mi carrera vienen los tiempos de selección para obtener una de las becas hago mi proceso y no paso y no soy aceptado ¿no? y tómala ¿no? este todo el trabajo todo lo que había hecho todo esto me generó mucha frustración mucha enojo mucha tristeza porque todo el esfuerzo que había hecho durante 5 años de repente según yo no tenía resultado no había hecho nada entonces estuve de 2 o ahí la dejaba por la paz o pues seguía estudiando entonces dije pues sigo estudiando no me cae mal saber alemán de alguna forma ya estoy a medio curso ya que caramba digo estamos en pueblo y tenemos una fábrica pues tenemos una fábrica de autos alemanes y este yo le seguí y ya había perdido la beca etcétera y un día se me hizo temprano para llegar a mi clase alemán llegué a la institución y para perder el tiempo en lo que empezaba mi clase pues me puse a ver los anuncios que estaban pegados ahí en la escuela casi todas las escuelas tienen ahí un pizarrón con muchos carteles que ahí estaba yo leyendo y me encontré una hojita ni siquiera era un anuncio era una hoja carta así arial 12 horrible a nadie le llamaba la atención porque como yo tenía nada que hacer me puse a leer todo y en esa hojita se leía secretario de la creación pública decía para jóvenes estudiantes que desean hacer una estancia en Alemania y dije ah caray y continuaba solamente estudiantes de ingeniería yo estaba estudiando ingeniería industrial y dije aquí hay algo raro y para terminar de ver fíjate nada más decía solo estudiantes de escuela o de universidades públicas ni mandado y dije a ver que está pasando envían información con el responsable tal tal pero ni mandado a hacer basta o sobra decir que continúe el proceso yo tuve uno de estos cinco programas en un programa mucho más favorable que el que había perdido unos meses atrás por el cual había llorado me había frustrado de tal tal el programa que obtenía mucho mejor me permitió vivir un año en Alemania sin necesidad de que alguien aquí en México me soportara económicamente ya les platicaré mi estrategia financiera de aquel entonces ya me gustaban estas cosas pero al final cuando solté el resultado efectivamente ya no me preocupé por el cómo como dicen en el libro fue cuando el resultado llegó pero ese llegó para que ese papelito ahí estuviera yo tuve que hacer muchas cosas antes y fueron cinco años de estar planeando qué tenía que estudiar cómo lo tenía que estudiar cómo lo iba a hacer estar preparado para la oportunidad estar te mentalizando día tras día para que estuvieras listo para ese momento lo cual no significa que solo lo haya hecho pensando lo hice pensando y accionando y moviéndome o tratándome de poner en condiciones cercanas a la meta o a lo que yo deseo a lo que deseo obtener en este caso tenía que estar en el animal tenía que estar estudiando en la escuela tenía que estar en ese ambiente para que la oportunidad estuviera cerca por lo menos en mi caso como me pasó creo que así es funciona así es pensar pero también tienes que accionar tienes que moverte tienes que ponerte en condiciones para que lo que deseas te llegue por decirlo así lo que regularmente decimos tienes que estar en el momento adecuado y ser la persona adecuada entonces ahí si la aplicación te va a dar el resultado totalmente totalmente pero bueno se nos ha se nos fue de volada si por supuesto es que es un tema demasiado demasiado profundo yo creo que vamos a tener que hacer en el futuro algún otro tema para profundizar en este tipo de cosas porque da para mucho hablar también hay veces en las que no jalan o sea en las que dices que está pasando y bueno es también parte de esto del desapego de resultados y demás pero bueno te invito a que tomes también tu propia opinión amigos si la escucha lee el libro es muy importante si uno va a dar la opinión de algo tiene por lo menos saber de lo que se trata entonces lee el libro fíjate o consíguete la película si no te gusta leer etc y forma tu propia opinión especialistas hay información hay experimenta chécalo como le decía en la pausa tampoco si ahorita no tienes un peso quieres experimentarlo y queriendo atraer un millón de dólares no igual no está mal chiquile pegas chiquile pegas pero va a ser un chiquile pegas te doy el millón no tienes el contexto vas a tener la peor que como cuando estás ahorita no pediste tener el contexto exactamente exacto entonces ahí está muchas cosas que se pueden ir desglosando de este tema pero bueno Edgar muchísimas gracias por compartir este programa con nosotros gracias a ti Luis gracias a Fabi y a nuestra casa México Prioridad efectivamente que nos aloja cada lunes y recuerda que recuerda que los problemas económicos no se resuelven solamente con dinero sino también con un tipo de educación muy especial que es la educación financiera mucho mucho ánimo éxito y hasta la próxima tus resultados dependen de tu inteligencia para manejar el dinero y hoy te llenaste de recomendaciones positivas al escuchar Billetera Saludable con Pepe Sarabia y Edgar Cent sintonizamos el próximo lunes con más tips recomendaciones y consejos para tener una billetera saludable con Pepe Sarabia y Edgar Cent y Edgar Cent